Muy buenos días, señores. Un capítulo más en esta serie llamada The Forest de Bora y Chonta. Claro que sí, aquí estoy con mi compañero Carboncillo. ¿Cómo te encuentras, Carboncillo? Sí, señor. Todo muy bien, todo excelente, todo bello, todo bonito. Aquí estoy todavía al máximo. Bueno, señor. ¿Cómo les parece, muchachos? Que hemos dormido y al compañero Boro le ha dado un dolor de cabeza y ha perdido un arco, flechas y un par de cositas. ¡Hostia! Pero me he salido. Me he salido, me he salido, me he salido. Ya estoy por aquí. Y entonces, señores, pongamos los objetivos del día de hoy. ¿Cuáles son, compañerito? Amaría, es muy sencillo. Vamos a ir hasta el avión de nuevo. Vamos a ver qué podemos encontrar. Nos contaron unas visiones que tuvimos en las, ¿cómo se llaman eso? En las antorchas anoche, que por ahí cerca hay una playa muy bonita. Entonces, pues, 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 Amaría, vamos a aprovechar. Exactamente. Como dice mi compañero, vamos es en plan volver al famosísimo avión en el que caímos y, por supuesto, que vamos a ir a buscar cosas que no sean, pues, útiles, ¿cierto? Sí, señor. Vamos, pues, compañero. Aprovechemos que el que madruga, Dios le ayuda, señor. A ver, espérenme, cojo aquí dos carnitas ready para comer. Listo. Yo le recomendaría que busquemos vallitas por aquí cerquita, cosa que podamos irnos recargaditos de agüita también. Y eso, y eso. Vea, vea. Yo como un poquito y quedo ready. Listo. Yo por aquí ya estoy melo de agua y de comida. Vea, aquí le dejo vallitas. Coma por ahí. Por supuesto. Aquí hay más, aquí hay más. Oye, nosotros, nosotros ya contamos que hicimos un, un sembrado, un sembrado de, de estas vallitas. Pues, no me acuerdo, pero vamos a mostrarles. Listo, hay varias cositas nuevas. Por ejemplo, yo me puse aquí a explorar y me hice un, un hombre, odre, que es para cargar agüita. Es que me hice un hombre. ¡Ay! 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 ¿Quién es este? Y el compañero, el compañero Boro, yo ya me lío si yo soy Boro o usted es chonta o yo soy chonta o somos Boro con chonta. Yo ya no sé ni qué es lo que somos. O tal vez somos huevo con espíritu, ya estoy como revuelto, huevo con plátano otra vez, ya tengo la remolina. Ya estoy como, ya estoy como huevo revuelto. Y yo me hice un odre, que esto es para, pues, para tomar agüita, ¿cierto? Prácticamente. Entonces, vamos a ver si lo podemos rellenar aquí. Cosa que... Rellénalo, baby, rellénalo. Cosa que, cosa que parece poco probable, pero entonces vamos para el avión. Señor, ¿usted sabe por dónde queda el avión? Jeja, María, por supuesto que sí, pero venga, mire, ya les mostramos el sembradío, ¿sí o qué? Ah, yo creo que sí, igual, yo ya estaba ahí, sembramos vallitas, espérame ahí y les mostramos. Usted les describe las plantas que hemos sembrado. A ver, yo les hago el tour. Uy, mira lo que me volví a conseguir, compañero, el que había perdido. ¡Hostia! 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 Mira qué, mira qué borocho tan peligroso con una cauchera. Venga, va, va, venga. Qué puntería tan horrible. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí, compañero? Ah, bueno, aquí tenemos sembradas varias maticas. Lo que es la ullama, el trigo, el... ¿cómo se llama esto otro? Aloe, aloe, aloe vera. Este es aloe vera. Ah, sí, el aloe, sino que está creciendo apenas. Listo. Y aquí estás de vallitas, pero pues... Ay, este tipo, yo le dije que está creciendo, compañero. Ay, tío. Yo creo que ya maduró, pero yo no he madurado. Ya sembré dos. Señora, entonces... Ay, mira. ¿Qué? Funcionó. No, que puse a funcionar esta vuelta. ¡Hostia, marica! ¿Por qué mata tanto pájaro, huevón? Aloe ver. Por la carne. Bueno, compañero, vámonos. Vámonos, vámonos. Usted guía esta expedición, que yo la verdad como que... Todavía no recuerdo muy bien por dónde fue que vinimos. ¿Listo? Allá para. Venga, venga, antes de irnos, preparemos unas antorchitas, porque es probable que la noche nos coja por el camino, señor. Ready, ready. No, yo ya las tengo aquí listas conmigo. Bueno, a mí me dicen... Ya mató otro pájaro. Ay, men. No, es que estoy cogiendo las plumas, máster. Men, recuerda que tenemos que hacernos un cultivo de pájaros. No... No matarlos. Vamos, pues. Deja de perseguir pájaros, huevón. Sí, por supuesto. Venga, es que vi una pluma, vi una pluma. Vámonos, vámonos. ¡Aquí, válmonos! ¡Hóstia! ¡Hóstia! ¿Qué es eso? Ay, se me perdió. Venga, venga. Compañero, yo creo que ya tenemos otro conejo. ¿Verdad? Lo hemos revisado. ¡Sí, señor! Venga, 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 venga. ¡Ay! Antes de irnos. Uy, venga, que yo mato a este. Hola, hola. Venga, 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 que vamos a... Mírenlo, camírenlo. ¡Hostia! No, pero nosotros no, los conejos. Pues por eso, yo que dije, vamos a parearnos. Vamos, usted dijo, vamos a parearnos. ¡Uy, uy, uy! Uy, ¿dónde está? Ahí están, ahí están, compañero. Vamos a esperar a que ellos hagan su trabajo. Bueno, señores, hasta luego. Usen prote... Ah, no, no usen protección porque necesitamos cría. No, no usen protección. Listo, vuelvo a armar esto. Vuelvo a armar esto aquí. Mi re... Uy, ¿qué fue eso? Espere, espere. Deme un segundito. Hágale, hágale. Bueno, ya volví a armar esto. Eh, mientras el señor Spirin va y revisa qué fue la psicofonía que escuchó por allá, vamos a... Vamos a seguir... A matar pájaros nosotros. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué puntería tan impresionante la que yo tengo, llave! ¡Eh! Un conejo, vamos a matar a un conejo. ¡Uy, no lo maté! ¡Mi flecha! ¡Mi flecha! Oiga, señorísimo, listo. Ya ha solucionado el problemita. Preparado, preparado. Listo, listo. Entonces, lo sigo. Lo sigo. Yo estaba por aquí matando pajaritos mientras tanto. Cogiendo plumas. Lo que llaman la plumamenta. Sí, sí, sí. Porque necesitamos mantenernos a tope de flechas. Por ahí dije, se puede craftear un flechero. Un... Lo que llaman el carca. Sí, 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 sí. Eh... Recuerde recoger materialcitos por si nos coge la noche por ahí a la intemperie. Sí, sí. Oye, por cierto, misión secundaria es conseguir ya por fin de cuentas esa decaparazón de tortuga. Listo, listo, me parece. Me parece viable. Bajo el agua, bajo el agua, bajo el agua. Yo pensé en lo mismo, pero no la canté. Listo, señor. Oiga, hablando de eso, ¿usted se acuerda cómo es que se hace el arco? Eh... Creo que palos y flechas. Ve, palos y tela. Y ramas. Oiga, me tiene usted liado. ¿Cómo así? Una cosa o la otra. Palos, perdón. Palos y cuerdas. Su puta madre. Casi que no digo. Palos y cuerdas. Ok, ok. Ok. Señor, por aquí tenemos un asentamiento de los arahuacos melis. Sí, sí. Aunque ese hay que cambiarle el color. Acuerde que hay que ponerlo rojo. Hagamos eso de una vez. Breve. ¿Y dónde fue que pusimos eso? Oiga, ¿yo con qué? ¿Yo qué fue lo que me tragué aquí sin querer? ¿Con qué? ¡Hostia! ¡Hostia! Chivo, compañero. ¿Dónde está? Pilas, este hay que darlo de baja de una vez. ¿Qué? Una olla. Ah, no. Esa es una pintura. Ay, men. ¡Ay! Un dibujo de mi hijo, men. Su puta madre. Venga, venga. A verla acá, a verla acá. Son muchos, son muchos, Spiri. Ay, parte, ¿qué es ese gentío? No, no, no. No nos pongamos a liarnos. Vámonos, 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 vámonos. Venga, retirada. Sí. Retirada. No, no, pero, pero hay que pasar por en medio de ellos. No. Vamos a dar la vuelta para allí, por la izquierda. Sí, sí, yo ya vengo por aquí. Sígame. Oiga, eso que tipejos tan peligroso, hermano. No, no, no descansa ni de noche ni de día. Hasta que me pongas en paz y alegría. Con todos los angelitos. Jesús, José y María. Es va. Vámonos. ¿Usted dónde viene? Ya, ya lo veo. Yo voy a ir adelantando por aquí camino. Recuerde cuidar su estamina. Breve, breve, ¿no? Ya voy embalado. Recuerde, por cierto, querido Chonta, compañero Huevo, Huevo Chonta, Huevo y Huevo. Ya, ya me lié. Que si nos llega la noche, vea. Llega la noche. Llegan esas sabrosuras a zararnos. Por eso tenemos que llevar ramitas, por si nos toca aquí hacer un coso para dormir provisional. Un cambushi. Ay, parque, yo me metí por donde no era. Cuidado, quedamos muy separados. Nos sale un combo así de esos agresivos y apoteógicamente peligrosos. Y pues nos metemos en problemas. Oiga, compañero, prácticamente yo ya voy por aquí muy lejos. Pero no sé ni pa' dónde voy. Porque usted es el que sabe dónde queda el avión. No le toca, espérame un poquito porque yo voy. ¿Puede venir y observar por dónde yo voy? No, 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 no. Quiero ir. ¿Cómo que me despiste un poco? ¡Ostras, ostras! Volví a la aldea de estos bueyes, pero las estoy rodeando para que no me persigan. No, parce, pero yo por dónde me metí, güey. ¿Qué es esto? Estoy comiendo cuerdas por aquí. Ya no me caben más cuerdas, men. Está bien, cuerdas. ¿Qué grita sí? ¿Qué grita? No, no, men. Me metí al nido de estas ratas. Cuidado, cuidado. Que usted es mi piedra angular. Oh, mi piedra angular. Su puta madre. Yo estoy aquí, espero, embaladísimo. A ver, ¿qué me puedo craftear con esto? Cuero. No, me puse un atuendo. Chagüeva. Cuero. Combinada, combinada. Cuerda, cuerda. No, pero yo me siento muy triste. ¿Qué puedo hacer con esto? Porque tenía 70 telas, parce. Prácticamente usted era una estela. No, prácticamente. O sea. No, pero aquí voy como liberen a Willy, parce. Va, usted va nadando. Ay, Dios mío, bendito. Es que no, no, men. No encuentro playa, parce. No, o sea, no sé. Embaladísimo. No, pero usted qué hace nadando. Si veníamos por la tierra, huevón. No sé cuándo llegó al mar a nadar. Esa es una pregunta que no me deja dormir. No, no, se amó marijas. No, pero qué. ¿Por dónde me vuelvo, pues? Oiga, tengo cuerda de sobra aquí. Pero lo que no tengo es un compañero para que la lleve. ¿No será que usted me puede tirar la cuerda? Yo estoy en el poblado. Yo estoy en el poblado de estos manes. Ya, ya llegué a tierra firme. Bienvenido a tierra firme. ¿Cómo es que se mira allá? Encontré una estrella de mar. Pero no sirve para nada. Bolsa de la... Pero eso es una buena señal. Dos... Puede haber una turtú. Uno, dos, tres. ¿Qué me falta? Oiga, ¿y será que las... ¿Será que las tortugas son muy grandes? Ah, me falta piel, parce. ¿Qué se iba a craftear? Ah, no, aquí tengo. Oiga, estoy embalado para el de acá, para que sepa. No, compañero. Pero creo que ya voy encontrando la salida. Señor, no fuimos por acá. Ay, no te caigas, no te caigas, no te caigas. Voy a... En llamas, tirachina. ¡Jeje! Sí, señor, soy prácticamente una fotocopia. Epa, listo. Vuelva hasta en el bosque. ¿Qué se crafteó, maestro? No, estoy en... Estoy con... Estoy esperándola a usted. Bueno, aquí el problema es que yo no sé dónde está usted. Yo estoy aquí, aquí en el marcador amarillo de estos menes. Ah, breve, breve. Oiga, pero... ¿Se ha lucho contra ellos? No, no, no. Yo me les escondí, lucho. Oigan a este. Yo ya lo veo a usted. Quédese ahí donde está y seguimos de tironazo para allá. No se devuelva. Pero... Listo, no, ya. No, vamos pues para el avión. Vamos, vamos para el avión. Por eso, por eso. Es que tengo que ubicarme. A ver, venimos de allá. Tienes como por allí. Lo sigo. En mi instinto. Lo sigo, lo sigo. Lo sigo, compañero. Bolo hielo. ¡Uy! ¡Es un buey! ¡Ay, apá! Se llegó uno. ¡Uy! Ese, ese pilas, pilas. ¿Qué es esta? Ese es mutante. Está como chetado. Sí, ¿ok? Sí, sí. Uy, ese pila. Oiga, pero ¿qué pasa con las flechas? Uy, paro. Su puta madre. No, no, son muchos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Huí! 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 Oiga, ¿eso con qué les da miedo o qué? No, no. A nosotros es a los que nos debe dar miedo de ellos. No, pues estoy muerto del miedo. ¡Compañero! ¿Compañero? ¿Qué? ¿Por qué lo persigues? No lo sé. Oiga, pero es que están ensañados conmigo. Listo, llegamos al avión. Pero tengo aquí un problema. Se suda hacia el avión y los pegamos desde ahí arriba. ¡Uy! ¡No puedo! Seguro que tengo puro y físico miedo. ¿Qué o pues? ¿Qué o pues? ¿Qué o pues? Los matamos. Vamos a matar a esos maricas. Listo, ya. Primer caído. ¿Qué hubo? A ti. Ay, me mató. Compañero. ¿Murió? Caí. 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 No sé. Sí, caí. ¿Y ahora qué? ¡Hijo de puta! No, compañero. Yo no sé. Es que caí. Caí, dice. ¿Cómo se va a poner a pegarse con esos tres? Yo creo que yo lo puedo revivir. Ah, no, no, no. Ya. Ya se recuperó. Venga. Ayúdeme. Sí, sí. Lo bueno es que estamos al lado del avión. Entonces, quedo ahí al lado. ¡Oh! Me pegan muy tupo, padre. Uy, no. A mí no me han pegado ni el primero. Menos mal. Ojo, si no tengo ni fuerza para saltar. Es que son muy fuertes, güey. Muy fuertes. Venga. Uy, parce. ¿Qué está haciendo? Uy, pero es que son todos ninjas, parce. Yo, pues. Yo, pues. ¿Quién cae primero? Compañero. ¡Epa! ¡Epa! Lo maté a flechazos. Pilas con más. Asqueroso. 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 Uy, estoy que me muero del hambre. Necesito una compañera. Por aquí también murió uno. Bueno. Acabo de descubrir algo. Uno recupera las cosas, pero lo que está disecado se vuelve crudo. Ah. Para que tenga en cuenta. Comer. Voy a comer. Vea, ¿le comparto o qué? No, yo aquí me aso en un par de boliones. Listo, listo. Igual ahí tienen mucho zombie para que coma. Ay, yo no quiero hacer asco chinas. Listo. Yo estoy melo, parce. Yo no vi, yo no, no, no me pegaron. No me afectaron mucho esos tipos. ¿Dónde era que estaban? Ese boludo de maletas. ¿Usted las vio? Aquí, aquí. Sí, sí, están al lado de nosotros. Pero esas ya están abiertas, ¿no es? No, no, no. Si era que hay un poco que están tapaditas. Listo. Vamos a mirar. Lo bueno es que ya llegamos ahí. ¿Qué le parece si hacemos un punto de dormir para poder dormir aquí? Que sea como un punto de transición. Sí, sí, me parece muy, 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 muy buena. Yo pienso que deberíamos irlo haciendo porque yo creo que está por anochecer, compañero. Eh, hágale. Hágale aquí al ladito del avión o qué. Sí, sí, sí. ¿Casa del árbol o casita normalita? No, 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 no. Venga, uno, uno. Aquí, vea. Uno de los que son sencillitos. Vea, de estos. Haga, si no, montalo y lo llenamos. De estos, vea. Oiga, me metieron el severo azar esos bichos, parce. Vea, yo creo que de estos puede estar bastante bien, vea. Ay, no poner todo lo que tenga encima ahí, vea. Epa. Epa, ya tenemos, señor, vea. Y podemos... ¿Cómo es? Casa, casa amarilla es para, eh... Yo no sé, usted es el que distribuyó los colores. Es campamento, es campamento. Este funciona. Este es el color, este es el color. La verde son las casas principales. Y podemos dormir ya, compañero. Espere, hagamos... Saquemos de acá un par de huesitos. Uy, pero esto es como más fino, me parece a mí. Es que... Más fino, dice. Uy, sí, esto es bueno para los huesos. Sí, sí, sí. Bueno, buenísimo. Tengo otra. Otra. Y dónde cayó el otro bicharraco de esos. Sí, sí. Ahí tengo... Ahí tengo pier... Ahí tengo piernas asando. Aquí queda un brazo también. Breve, breve. Yo estoy mirando a los alrededores que... Que puedo encontrar. Porque yo vi un montón de maletas, parce. Listo. Aquí ya hay pierna para comer por si quiere. Pierna de cerdo. Pierna de estos pirobos. Bueno... Uy, ¿sabe qué perdí, compañerísimo? ¿Qué perdió? Ese sí me dolió. Mis 70 dólares que habíamos recolectado. Ah, sí, señor. Eso es... Very, very true. Venga, venga. Durmamos de una vez que ya se va a anochecer. O dormimos más tardecito. No, pues esperemos un poquito que... Bueno, bueno. Por ahí hay aloe. Oiga, yo soy un regular para encontrar maticas así como medicinales. Sí, sí. Parce que... No, yo sí como que la tengo clara para eso. Yo ya me prendí la antorcha, parce. Porque esto... Esta noche puede que sea... Eh... Ventosa. Sí, sí, complicada. Aunque podemos dormir. Ah, aquí está el otro. Lo encontré. Lo llevo para casa. Epa, epa, epa. Me huele a hueso. Sí, sí, vea. Aquí lo tiro. Para ti. Eh... Voy a coger el huesito que hay por acá. Y vamos a sacarle a este las propiedades energéticas. Por favor, preparemos un huesito ahí de cavernícola. Vea, aquí hay más planticas medicinales. Yo estoy recolectando palitos, parce. Váyase armando un par de coditas medicinales por si las moscas, parce. Eh, sí, sí. Voy. Ya mismo. Listo. Entonces, ¿cómo era que hacíamos eso? Era... Combinar. Combinar. Creo que es... Aloe. Ya, creo que aquí ya me combiné unas. Le dicen el combinator. Sí, yo hice todo, parce. Bueno, eh... Darling. Ah, mira, encontré a Chicoria. Parece puro nombre como de Pokémon. Chicoria. Chicorita. Sí, sí. Oiga, yo creo que ya es como tiempo de irnos a descansar. ¿O qué parque? Tiempo de bal. Sí, sí. De una vez para que amanezca, señor. Sí, sí. Váyase... Listo. Ahí lo que llaman la garabada. Sí, sí, sí. Estoy. Hágale. Ya estoy. Ya, ya. Listo. Oiga. Oiga, ¿qué le pasó a usted? ¡Hostia! ¿Qué pasó? ¡Hostia! ¡Me lo cambiaron! Sí. Está, está... Está en Japanese. Es verdad. Está el chino. Está el chino. Usted ya tiene que hablar la chi. Usted ya no soy el viejo chino. ¡No, compadre! ¡No! Porque seguramente tomaron como si se hubiera muerto, señor. ¡Devuélveme a mi boro! ¡Qué horror! ¡No! ¿Cómo vamos a llamarle ahora en adelante? ¡No! Yo no sé. Arroz chino puede ser. ¡No! ¡Qué barbaridad! ¡Uy! ¿Qué le ha pasado? Vamos a ver si amanece seguro. ¿O será que usted por la noche se vuelve chino? De pronto soy un superhéroe. ¡Duerma, duerma! ¡Duerma, pues, huevón! Chinoman, dice. ¡No! ¡Venga, que paso! ¡Hostia! ¡Hostia! Como que ventió fuerte anoche, compañero. Oiga, pero fuertísimo. ¡Listo! ¿Hay más zombie para asar? No, no sé. No, creo que no. Bueno, señor, que este día nos rinda. Ya está amaneciendo. Amaneciendo. ¡Para, para! Señor. Van 23 minutos. ¿Cortamos este por aquí o qué? Sí, sí. Yo creo que es buena idea. Bueno, bueno. Estamos aquí rompiendo récords. Sí, sí, sí. Señor, este capítulito, pues, llegamos hasta aquí, hasta el avión. Ahora, en el siguiente capítulo, nos vamos a dirigir hacia la playa. Nos estamos viendo, pues, muchachos. Y gracias por ver el video. No olviden comentar. Decir qué les está pareciendo la serie. Qué tienen para decirnos, para recomendarnos. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao, compañero chino. Goodbye, my friend. No, qué tristeza. Cada día soy más diferente. Sí, sí. Pero este chino también baila. ¿Cómo lo mueve esa muchachota? Rebota. Ah, no, alrededor de la fogata. Ay, me prendí, me prendí, me prendí. Me prendí. Estamos muy bien. ¡Suscríbete al canal!